Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a un juego de terror completo llamado The Midnight Bus, el autobús de medianoche. No tengo ni idea de lo que trata, pero desde aquí agradecer a los desarrolladores por enviarme el juego. Así vamos a ver que tal, juego que además está traducido, con lo cual mejor que mejor, y empezamos un nuevo juego. Let's go. A las 12 am. Diablos, estoy hecho polvo, fue un doble turno jodido. Todo lo que quiero es tirarme en mi cama cuando llegue a casa, así que aquí voy, en el bus de medianoche. El conductor tomó una ruta rural, parece que será un viaje largo. Las carreteras principales están atascadas por la nieve, solo espero que este viejo cacharro no explote. Justo ahora me siento extremadamente fatigado y agotado. Una y media. Joder, ¿qué ha pasado? Hostias, parece que tuvimos un accidente, ¿no? ¿Dónde diablos está todo el mundo? Tiene pinta... Hola, ¿hay alguien? Tiene pinta que nos hemos dormido. ¿Dónde carajos está el conductor? Porque justo ha bostezado antes de esto. Parece que no funciona. ¡Qué pedazo de chatarra! Es un milagro que todavía enciendan las luces. ¿Qué hay aquí? Es para cerrar la puerta. ¿Dónde estoy? Estoy en mitad de la nada, tú. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Hay sangre ahí? Podría ser peligroso. Ah, no, son las luces. Vale, no puedo ir hacia atrás. Pues, ¿qué hacemos, maquino? Me congelo, será mejor que cierre la puerta. ¿Dónde diablos estoy? Parece que no funciona. Algo tiene que haber por aquí que me estoy dejando. No tengo linterna, ¿no? Vendría cojonudo. Una linterna. El juego es muy oscuro. Cerrada. Cerrada. Pues... No hay nada más. No quiero salir. Vale, o sea, hay algo aquí dentro... ...que no estoy viendo, ¿eh? Es que es súper oscuro el juego, loco. Hola. ¿Sentarme aquí, quizá? ¿Hola? Nada. No hay que sentarse tampoco. No puedo encender las luces ni nada, loco. No se ve un culo aquí, ¿eh? No entiendo. Puerta cerrada. El Menda tampoco quiere salir del autobús. Y en el autobús no hay nada. ¿La radio a lo mejor? Nada, no funciona. Y no quiere salir. Se escuchó un sonido extraño. ¿Agacharse? Para mirar por la ventana, agacharme. ¿O para qué? Ah, mirar. Sí. Creo que dice... ...Volmore City. Vale, vamos a mirar por las ventanas. Lo que pueda haber, porque es que no veo nada, tío. Más oscuro. ¿Qué suena? ¿Quién llama? ¿Hola? A ver, se me congela el culo aquí fuera. Joder, qué susto. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Acaso importa? Abre y hablemos dentro. ¿Eres el conductor del autobús? ¿Qué estabas haciendo ahí fuera? ¿No lo ves? Estamos atascados. Algo está mal con la radio. Estaba tratando de encontrar ayuda. ¿Dónde están los otros pasajeros? Esto es un interrogatorio. ¿Me dejarás entrar o no? Nada que hacer. ¿Cómo que nada que hacer? ¡Abrele la puerta! ¿Estamos tontos? ¿Qué demonios fue eso? Parece venir de arriba. El tío que se ha subido al techo, ¿no? ¿Qué demonios ha sido eso? Algo me dice que no era humano, ¿eh? El tío de fuera. Debe haber sido un truco de la luz. Estoy tan cansado que veo cosas. Rayos, se está helando. ¿Qué hacemos, loco? ¿Me siento? No me deja. El radio. ¿Me recibes? Cambio. George, ¿me oyes? Cambio. ¿Dónde estás? Es tarde. Se acerca una tormenta de nieve y eres el único en la carretera. ¿Puedes darte prisa? Queremos cerrar la estación. Hola, ¿puedes escucharme? Tú no eres George. ¿Quién eres? ¿Y dónde está George? Necesito ayuda. Estoy atrapado en este cacharro. George es el conductor, ¿cierto? Amigo, ¿qué pasó? ¿Dónde está George? La verdad no lo sé. Yo creo que en algún punto del viaje me quedé dormido y cuando desperté este cacharro estaba varado y el conductor ya no estaba. No tiene sentido. George no abandonaría su viejo bus de esa forma. ¿Estás solo? ¿Hay otros pasajeros? No, solo estoy yo. O eso creo. ¿A qué te refieres con eso creo? No lo sé, amigo. Siento que hay algo ahí fuera observando. Ayúdame, por favor. Ok, ok. Mantén la calma. Quizá la situación te ha puesto muy nervioso. ¿Puedes decirme dónde estás? ¿Ves algo que puedas reconocer? El cartel ese. Sí, he visto una vieja señal que dice Baltimore City. ¿Valmore City? ¿Qué haces en esa carretera abandonada? Por Dios. Eso me gustaría saber. Ok, lo tengo. Intentaré conseguir ayuda. Se ha cortado. Oh, vamos, joder. No funciona. ¡Hostia! ¿Qué demonios es eso? No estoy loco. Definitivamente hay algo ahí fuera. Está ahí. Está en la puerta. Hola. Hostia, que entra. Se fue. ¿Se ha ido esa cosa? Más vale. Otra vez llaman. Abre, déjame entrar. ¿Qué quieres? ¿Cómo sé que eres de fiar? Dijiste que la radio estaba estropeada, pero he conseguido hablar con alguien de la estación. No lo entiendes. No lo entiendes. Solo necesito que me dejes entrar para ver si podemos arreglar esta cosa y largarnos. Si podías hacer eso, ¿por qué te fuiste entonces? Como dije, estaba intentando conseguir ayuda. ¿Puedes abrir ya? No, mejor le pregunto su nombre. Eres el conductor, ¿cierto? ¿Qué dijo el de la radio? ¿Cuál es tu nombre? No tengo tiempo para esto. Hostia, que entra, tú. ¿Qué le pasa a ese tipo? Mi cabeza me está matando. Necesito un segundo para aclarar mis ideas. Estoy tan abrumado. El tío no me dice el nombre. Si me llega a decir George, le abro, ¿no? Esto parece un juego de terror. Hostias. ¿Qué demonios? No puedo moverme. Ha entrado, ¿eh? No puedo hacer nada. Estoy paralizado, gente. No puedo moverme. ¿Me recibes? Cambio. ¿Me escuchas? Cambio. Esto fue una jodida pesadilla. Me parecía tan real. Sí, sigo aquí. Te escucho. Mantén la calma. La ayuda va en camino. Uf, qué alivio. Gracias, amigo. Sí, hay otro conductor ahí fuera. Dijo que el viento es muy fuerte, así que llegará lo más cerca posible y tú tendrás que caminar hacia él. Él llevará una linterna, así que mantén los ojos bien abiertos. Me tengo que ir. Espero que lo consigas. ¿Qué hacemos? ¿Salimos? Todavía no. O sea, el juego no está mal, pero le falta mucha luz, loco. Una cosa es oscuro, otra cosa es negro, ¿sabes? Es totalmente negro el juego. No veo nada. ¿What the fuck? ¿Es real o solo está en mi cabeza? Necesito salir de aquí. Estoy volviendo loco. ¿Dónde está la condenada señal? ¿No está? Hostia, que ya no está la señal de la ciudad, tú. Sí, está ahí. Ya he mirado. Entonces, ¿por qué dices de la señal? Cerrada. ¿No quiero salir? Joder, macho, aclárate. No sé qué te pasa, loco. Se ve una luz allí. Creo que esa es la ayuda. Salimos, ¿no? Salir, evidente. Habrá que salir. ¿Qué suena? Ah, soy yo, ¿no? Has muerto. Vale, reintentamos. Quizás si dejo entrar al tío, también muera, ¿no? Vale, vamos a quedarnos. Si salgo, muero. Dejabú. Salir, no. No, de ninguna manera voy a salir. Vale, pues la ayuda no va a llegar, porque te han dicho que se va a quedar allí. ¿No? Se apagó la luz. ¿Qué ha sido eso? Creo que lo han matado al tío, ¿eh? ¿Qué ocurre? Confirmamos, se lo han cargado. Se lo han cargado, máquinos. ¿Qué hacemos? Radio. Masticando carne. Hubiese preferido a ti. La carne de cordero asustado no sabe tan bien. What the fuck? Esto no puede estar pasando. ¿Qué he hecho? Es mi culpa, soy un cobarde. ¿Voy a morir aquí? ¿De verdad? Ahora, otra vez. ¿Me recibes? Hemos recibido tu llamada de auxilio, ya que si llegamos. ¿Y quién era el de la luz entonces? Hola, hola, ayuda. Joder, se cortó. ¿Es real o...? ¿Me está jugando la mente una mala pasada? Yo creo que es un sueño. No, definitivamente lo escuché. Ya no sé qué creer. Pero no tengo a dónde ir. Solo puedo aferrarme a esa esperanza. Si es verdad, espero que no tarden mucho. No quiero ser la cena de nadie. No funciona. No funciona. Pues habrá que sentarse entonces. Solo necesito un momento. Cobarde o no, sigo vivo. La jodida noche parece no tener fin. A las 3 a.m. Estoy tan agotado. Por fin ha llegado la ayuda. Hey, detente ahí. Guardia forestal. Somos la guardia forestal y hemos recibido una llamada de auxilio. ¿Eres Hank? No, ¿quién es Hank? ¿El conductor? Creo que le ha pasado algo. ¿Qué quieres decir? Detente ahí. Manos donde pueda verlas. No lo entiendes. Debemos irnos ya. Hey Matt, mea rápido. Necesito apoyo aquí. No te muevas. Hay algo ahí fuera. Ya, yo no veo nada. Maldición. Hostia. Qué diantres, oh Dios mío. Te lo dije. Estamos jodidos. Eso sonó a dolor, eh. Sonó a dolor. Pero, ¿y en serio acaba así, tío? O sea, he muerto. Al final palmamos. Pues resultó no ser un sueño. Pensé yo que iba a ser un sueño y no. Resultó que no. Resultó que no, máquinos. A ver, el juego me ha molado bastante. Está chulo. Lo único que le falta bastante brillo. ¿Vale? O sea, no me ha gustado que sea tan oscuro. Pero por lo demás me ha molado bastante. Así que bueno, loquetes. Por aquí lo dejamos. He estado leyendo y por lo visto no hay más finales. O sea, el final es este. Quizá si dejo entrar al tío de fuera hubiese muerto. No me ha quedado muy claro quién es Hank, la verdad. Que viene el poli diciendo que si somos nosotros. Eso no me ha quedado del todo claro. Pero bueno, eso es lo que hay. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. No. No. Gracias por ver el video.